Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez ¿A quién buscáis? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina El cáliz que me ha dado mi padre No lo voy a beber Pueden sentarse La corte, el tribuno y los guardias de los judíos Prendieron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primero a Anás Porque era suegro de Caifás Sumo sacerdote aquel año Caifás era el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús Este discípulo era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta Salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote Habló a la portera e hizo entrar a Pedro La criada portera dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo No lo soy Los criados y los guardias habían encendido un brasero Porque hacía frío y se calentaban También Pedro estaba con ellos de pie calentándose El sumo sacerdote interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y no he dicho nada a escondidas ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado Ellos saben lo que yo he hecho Apenas dijo esto Uno de los guardias que estaba allí Le dio una bofetada a Jesús diciendo ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió Si he faltado al hablar Muestra en qué he faltado Pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás Sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose Y le dijeron ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los criados del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja Le dijo ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar Y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús de casa de Caifás Al pretorio Era el amanecer Y ellos no entraron en el pretorio Para no incurrir en impureza Y poder así comer la pascua Salió Pilato afuera A donde estaban ellos Y dijo ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor No te lo entregaríamos Pilato les dijo Lleváoslo vosotros Y juzgadlo según vuestra ley Los judíos le dijeron No estamos autorizados Para dar muerte a nadie Y así se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta O te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi guardia habría luchado Para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo dices, soy rey Yo para eso he nacido Y para eso he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez A donde estaban los judíos Y les dijo Yo no encuentro en él ninguna culpa Es por costumbre que entre vosotros Que por Pascua Ponga a uno en libertad ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar A este no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Y los soldados trenzaron Una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le echaron por encima Un manto color púrpura Y acercándose a él Le decían Salve, rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera Y les dijo Mirad, os lo saco afuera Para que sepáis Que no encuentro en él ninguna culpa Y salió Jesús afuera Llevando la corona de espinas Y el manto color púrpura Pilato les dijo He aquí al hombre Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y los guardias Gritaron Crucíficalo Crucíficalo Pilato les dijo Lleváoslo vosotros Y crucificadlo Porque yo no encuentro Culpa en él Los judíos Le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley Tiene que morir Porque se ha hecho Hijo de Dios Cuando Pilato Oyó estas palabras Se asustó aún más Entró otra vez En el pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le dio respuesta Y Pilato Le dejó ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo Autoridad para soltarte Y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó No tendrías ninguna autoridad Sobre mí Si no te la hubieran dado De lo alto Por eso el que me ha entregado A ti Tiene un pecado mayor Desde este momento Pilato trataba de soltarlo Pero los judíos gritaban Si sueltas a ese No eres amigo del César Todo el que se hace rey Está contra el César Pilato entonces Al oír estas palabras Sacó afuera a Jesús Y se sentó en el tribunal En el sitio que llaman El Enlosado En hebreo Gábata Era el día de la preparación De la Pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato a los judíos He aquí a vuestro rey Ellos gritaron Fuera, fuera Crucifícalo Pilato les dijo ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes No tenemos más rey que al César Entonces se lo entregó Para que lo crucificaran Nos ponemos de pie Tomaron a Jesús Y cargando Él mismo con la cruz Salió al sitio Llamado De la Calavera Que en hebreo Se dice Golgota Donde lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y en medio Jesús Y Pilato Escribió un letrero Y lo puso encima De la cruz En él estaba escrito Jesús el Nazareno El rey de los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaba cerca El lugar donde Crucificaron a Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos sacerdotes De los judíos Dijeron a Pilato No escribas El rey de los judíos Sino Este ha dicho Soy el rey de los judíos Pilato les contestó Lo escrito Escrito está Los soldados Cuando crucificaron A Jesús Cogieron su ropa Haciendo cuatro partes Una Para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica Sin costura Tejida toda De una pieza De arriba abajo Y se dijeron No las rasguemos Sino echemos Las suertes A ver A ver A quien le toca Así se cumplió La escritura Se repartieron Mis ropas Y echaron a suerte Mi túnica Esto hicieron Los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaba su madre La hermana De su madre María La de Cleofás Y María La Magdalena Jesús Al ver a su madre Y junto a ella El discípulo Al que amaba Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego Dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió Como algo propio Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo Estaba cumplido Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro Lleno de vinagre Y sujetando Una esponja Empapada en vinagre A una caña De hisopo Se le acercaron A la boca Jesús Cuando tomó El vinagre Dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Después de esto José de Arimatea José de Arimatea Que era discípulo De Jesús Aunque oculto Por miedo A los judíos Los judíos Entonces Como era el día De la preparación Para que no se quedaran Los cuerpos En la cruz El sábado Porque aquel sábado Era un día grande Pidieron a Pilato Que les quebraran Las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron las piernas Al primero Y luego al otro Que habían crucificado Con él Pero al llegar A Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron Las piernas Sino que uno De los soldados Con la lanza Le traspasó el costado Y al punto Salió sangre Y agua El que lo vio Da testimonio Y su testimonio Es verdadero Y él sabe Que dice verdad Para que también Vosotros creáis Esto ocurrió Para que se cumpliera La escritura No le quebrarán Un hueso Y en otro lugar De la escritura Dice Mirarán Al que traspasaron Después de esto José Arimatea Que era discípulo De Jesús Aunque oculto Por miedo A los judíos Pidió a Pilato Que le dejara Llevarse el cuerpo De Jesús Y Pilato Lo autorizó Él fue entonces Y se llevó El cuerpo Llegó también Nicodemo El que había ido A verlo de noche Y trajo Unas cien libras De una mixtura De mirra Y aloe Tomaron El cuerpo De Jesús Y lo envolvieron En los lienzos Con los aromas Según se acostumbra Enterrar Entre los judíos Había un huerto En el sitio Donde lo crucificaron Y en el huerto Un sepulcro nuevo Donde nadie Había sido enterrado Todavía Y como para los judíos Era el día De la preparación Y el sepulcro Estaba cerca Pusieron allí A Jesús Palabra Del Señor Pueden sentarse Hoy es un día Un poco extraño De cara A la humilía Porque El mismo ritual Nos dice Bueno Se puede hacer Una breve humilía O sea Como diciendo Si le hacéis Que sea corta Porque hoy Más que hacer Humilías Es El día De la reflexión Del Realmente Meditar La pasión De Cristo Su pasión Y su muerte Es el día De la cruz El día Del dolor El día En que Cuesta De entender Pero Dios Haciéndose hombre Ha querido sufrir Hasta el final Y lo hace Por cada uno De nosotros De hecho Siempre Estos oficios Van Combinados Después Con lo que es El vía crucis En todas las parroquias Y es que El vía crucis Nos ayuda También Es como un complemento De esta Lectura De la pasión Es Reflexionar Sobre el amor Inmenso de Dios Que nos tiene Y entender Que Aunque el misterio Del dolor Es extraño Y a veces Muchos lo confunden Y creen que Dios es malo Porque hay dolor El Señor Nos viene a decir El dolor Y la muerte Vienen del pecado Y Dios Quiere salvarnos Del pecado Y de la muerte Por medio de Cristo Su Hijo Y para eso Él sufre Todo lo que sería El dolor De nuestros pecados El dolor De lo que sería Nuestra condena La muerte Misma La sufre Él Para librarnos De esta muerte Para librarnos Del gran dolor Suyo Con eso No quiere decir Que no muramos Aquí en la tierra Pero Él Él nos abre Las puertas Del todo Del todo a la vida Eterna Todo eso lo veremos De una forma Espléndida También En lo que será La vigilia pascual Recordemos Que la vigilia pascual Es la fiesta De las fiestas Mañana por la noche Mañana por la noche A las nueve Celebraremos Esa vigilia pascual Que es La misa De las misas Casi casi Podríamos decir Todas las demás Misas del domingo De este domingo Serán Como de consolación Como para aquellos Que no pueden ir A misa A la noche Pero esa misa Es la misa Propia De todo cristiano La de la noche De pascua Esa vigilia En que Por medio de las lecturas Y los signos Meditaremos Lo que es La historia De la salvación Meditaremos Lo que es De alguna forma El misterio central De nuestra fe Que Jesucristo Ha resucitado Y hace que Todo lo que Hoy celebramos Ese dolor Esa muerte de Cristo Tenga sentido No se acaba Todo en la muerte Sino que Continúa En la vida eterna Empieza Cristo En la primicia Después con él Todos nosotros Hacemos Nos pide también La liturgia Unos breves momentos Al menos de meditación Personal Y continuaremos Con la oración Universal Por todo el mundo En la vida eterna En la vida eterna Gracias por ver el video.